¿Cómo estamos? Bienvenidos a otro nuevo video Hoy vamos a hablar acerca de una cámara fantástica Es una cámara SuperZoom Que aquí la tenemos en exclusiva para el video Es una Kodak Pix Pro AZ901 Casi el nombre no es muy sonado Pues porque en realidad casi nadie sabe de estas cámaras Solamente estamos acostumbrados a ver las Nikon Coolpix P950 La P1000, la Panasonic Lumix, la FZ Series Pero esta cámara tiene mucho potencial para competir con esas otras marcas Que en realidad cuestan un ojo de la cara Esta cámara cuesta no más ni menos $450 Solamente la cámara ya si la quieres con muchas cosas, con accesorios Ya te viene costando más de $500 Así que solo vean la cámara Vamos a enfocar aquí Vean Esta es la cámara 90 por digital zoom Wide angle Trae imagen estabilización Vean, solo vean acá Cuanto es el porcentaje de zoom que trae Y pues la otra cosa es que me gustó Trae pantalla articulada Vean Pantalla articulada Vamos a por este lado Trae los botones de dial Los diales Vean Trae muchas opciones El botón de encendido Estoy grabando con el Galaxy S22 Ultra Trae Trae El menú AF Bueno, ustedes ya saben Trae el viewfinder Aquí Pequeñito Como les digo La pantalla es Completamente articulada El material es de Plástico Y pues Lo malo de esta cámara No trae micrófono No trae jack de micrófono Para que puedas conectar El micrófono externo No se va a poder Pero trae Las entradas de Que son HDMI No sé si la puedes ver Aquí está esto HDMI Y de carga Y pues El zoom Es Fenomenal Vean Vamos a Solo vean La capacidad Que tiene Así que Esta es la cámara Astrozoom Vamos a ver Aquí el menú Vamos acá Para El menú Es acá En este botoncito Ahí está el menú Vean Ahí ya solo Pues Puedes cambiar Los Los presets Ahí estoy En un video Que hice Pronto Lo voy a subir Que más Que más Que más Vamos acá Aquí está El El display Vean Trae muchas opciones Lo único Malo Es que No Tiene Entrada De micrófono Vamos a ver Vamos a ver Acá Vamos a ver Menú El timer No 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 Bueno Vamos a salirnos De acá Vamos a irnos A menú Menú Aquí está Lo que es Las funciones Este es el El tamaño De Que graba 1920 Por 1080 30 fps Trae digital zoom Trae Face Detection Que otras Cámaras Caras Las traen También Trae Wi-Fi Trae Muchas Cosas Así que Si les gustó El video Amigos Compártanlo Suscríbanse Al canal Y denle Un clic A esa Campanita Para que Recibas Notificaciones De cuando Estamos Viendo Esos Contenidos Nuevos Así que Amigos Sin más Decir Nos despedimos Y hasta aquí El video Nos vemos